Bueno Raza, pues empezamos el vlog viajero, bienvenidos al E3 No es cierto, bienvenidos al hotel Ya saben que todo esto siempre empieza en el hotel Pero bueno, ahora estamos en Los Ángeles, Raza, y venimos al E3 Ya sé, hay varias cosillas más, aparte del E3 Este, pero esa, las irán viendo conforme me pasan los días Y bueno, por lo pronto, la habitación Aquí es donde va a tener amaciato con el güero Que el güero está en el baño Haciendo sus necesidades Y por acá No sé dónde está el centro de convenciones Creo que está hacia allá Según yo está hacia allá Tal vez no, tal vez sí, no importa O hacia allá, o tal vez hacia allá O tal vez hacia allá La verdad no sé, debe estar para algún lado Pero bueno, ahorita vamos a ir a sacar nuestras Placas, baches Que las entradas al E3 Y tenemos un evento de Ubisoft y uno de Microsoft Así que a ver cómo nos va Vamos a grabar allá, para ver qué nos tienen de nuevo Y pues acompáñenos Bueno, Raza Pues andamos en un purer que raro Este, aquí está el vagabundo que me tope afuera Y ahí está el peruano de peruanos Es la primera cerveza que se tope No, es la tercera güey No mames, es la tercera hoy Hija Es la tercera güey Desde que yo vine hace una hora tienen la misma cerveza Es la tercera desde que cumplió 21 Ahí sí, ya te la creo Bueno, restamos en un purer que está enfrente de Centro de Convenciones de E3 Y ahí pues no se puede hacer mucho Pero ahorita vamos a un evento de Ubisoft Este, en donde seguiremos tomando Pero a un nivel más nerd Probaremos juegos mientras tomamos A ver, a ver si podemos ver este No juego Rainbow Six, ¿verdad? ¿Cómo? El Rainbow Six no lo he jugado No, 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 ya sé Bueno, a ver si podemos jugar Rainbow Six Está muy bueno Sí Y... El nuevo, el porono Sí, sí 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 Creo que todos los vamos a jugar, ¿no? Y a ver qué podemos jugar, Raza Y pues esperemos que dejen grabar Y no se pongan mamones Sí Y por ejemplo, Rihanna cuando no canta Está atendiendo Exacto Sí Y Rihanna venga En el celular Ah, ya está Rihanna Está con mi compadre El tatuado que tiene Y de vos tatuado con el pito Está con el tutum ahí Está con el tutum Con la Rihanna Con tutum versión Ah, sí, güey Tú estabas, según esto Lanzando bolas aquí afuera De baseball Sí Sí Sí, sí, güey Sí Te permito, creo, güey Ya llegamos al evento de Ubisoft No puedo mostrar pantallas ni nada Así que nomás van a ver mi cara No, pero ahí está Por allá ¿Me trae el capón? ¿Qué? ¿Ya te muero? A mí se me quedó prendida la cámara Y se acabó la pila Entonces, qué güey Estamos en el piso ¿Qué piso? ¿71? ¿77? ¿77? ¿77? ¿77? ¿La soma te vive en cuál piso es? Es 71 Es 77 A ver, Raza ¿En qué piso estamos? Hasta veo México y el fondo, miren Ah, miren Ahí es donde llega el helicóptero de Duxa Cuando llegó aquí a la E3 Es tuyo, güey, de Inter Ahí aterrizó Ahí no dice Inter, el negro Dice 12 Y es el número de las palomas A mí me ve 12, 15 Allá es el 10, güey Ahí hay otro número Como que todos tienen sus números Sí, güey Para que no se equivoque Para que no se equivoque el helicóptero Es el 15 Probablemente el que está aquí arriba Es el 13, ¿no? Porque todos chupan Chupan, chupan Vamos a ver ¿Qué nomás? Los Ángeles está inmenso, Raza Pero bueno Vamos a probar Porono Porono Vamos a probar Ghost Recon Vamos a probar este El Syndicate Y vas a probar mi Riata Jajajaja A ver, güey Ahí viene Joss Joss, que ya es famoso en mi canal Oye, eres famoso en mi canal Sí ¿Para va a ser en mi canal? Sí, ya Ya se dice ¿Y esa chica de Ubisoft quién es? Que le inviten Yo me decía que iba a decir eso Ya sé No Hay que ir a buscar, ¿no? Digo, jugar Vamos a probar Ubisoft O sea, quiero jugar Pero se la despejo otra vez Digo, ya se le tiene un agua a tocar O no, creo que se le encargue No, se le encargue a una chava Y luego le agarró un pan Dice que Joss la agarró Y luego la volvió a dejar Y luego volvió a ir por ella Y luego volvió a ir por ella Dice que la agarró Y luego la volvió a ir por ella Y luego la volvió a ir por ella Bien compartido Pero están bien ricas Mira, muéstrales una tarta de fresa, ¿no? O algo así Rambuesa Rambuesa Está buenísima También la tarta La tarta también Se pone roja Y lo le van a pegar Lleguendo a México Saludos, saludos ¿Sí nos llama Alejandro? Lo callo Tranquilo Tranquilo Bueno, Rosa, pues acaban de jugar a Sinscript Cindy, ¿qué les pareció? Chido, muy bueno ¿Puedo decir lo que vimos o no? Sí Pantalla no se puede Por así puede decirlo O sea, lo que gustó, por ejemplo El nuevo modo de asesinato O sea, es más cinemático a la hora de matar Tiene la chance de convertirme en asesino Y un civil Así como que Y no pasa nada, ¿no? Y vas Y vas en asesino O sea, puede ser mucho más Pero está muy chévere A mí lo que me gustó Fue el chavo que me estaba hablando Muy sensual A mí me tocó un francés, güey, ¿a ti? No A mí me tocó un francés también, güero No sé, pero era como un barbón Así que dices tú Yo hasta le decía ¿What? Para que me volviera a hablar al oído Yo le decía I don't know where it's time Y me explicaba Traía los audífonos Hasta que me acercaba más Y me tocaba ¿Qué pedo? Entonces yo le dije No, nunca he jugado a ninguno Enséñame, pero A ver cómo se usa el control Y ya me agarraba No, 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 no Y yo le decía Y yo le decía Pero agárrame las manos O sea, pero ¿cómo? ¿Cuál aprieto? Así, agárrame la mano Y apriétala, por favor Está bueno, está bueno Y luego ya pues empecé con Ah, pues te gusta el cupo Está con el cupo Te invita al 19 Romano Para que te dé hamburguesa No, está bueno Fuera de eso Está muy bueno Tiene El gancho ¿Sabes el gancho? Sí, con el N1 El gancho es una manera De viajar a la ciudad No está jalado Como si fuera un Capitan Comando O pinche Spiderman ¿Qué le haces el gancho? Tienes que ir aventando Exacto No es como el gancho De Just Cause Que tú no se pasen putiza No, o sea Es un gancho que es un normal Este es como el gancho de Batman Pero sin que te empuje Si no, o sea Vos tienes que ir Y lo bueno es que puedes hacer El gancho Pero no es por el gancho Y te lo encuentras Tomas Exacto Entonces eso permite Que llegues a edificios más altos Porque hay más edificios altos Si no fuera por el gancho No llegaría a este edificio Sí, exacto Sí, aquí llegamos con el gancho Si no, no más Mira Hizo 70 Hizo 70 Entonces este Está muy bueno Está muy dinámico Ahorita vamos a jugar Por honor Después de que el güero Vaya por otras trechelas Ahora le toca a él Sí, ahora le toca al güero Hola, yo soy el güero Ese güey No me reconocen por la barba Pero sí es el güero Entonces ahorita vamos a jugar Por honor Dux va a jugar Just Dance No, mami Vamos a grabar Mientras mueve la timba No, la primera Just Dance El primer Just Dance Porque quedamos Que iba a perrear con Marina Sí, iba a perrear con Marina No Bueno, eso ya no sé ¡Qué enfermo güey! ¡Qué enfermo! Primero no No, no No, no No, no Voy a Voy a Bueno, si no saben quién es Marina Vean los videos de Ubi invita O Ubi contesta O Ubi bailrea Esta ocasión es Ubi perrea Ubi perrea Conmigo Ubi perrea Dos chelas más mínimo más, ¿no? Dos chelas más y listos Yo perreo con ella El compadre que está aquí atrás De mi lado izquierdo El que ve Margo Es el mero mero Verga De Porono Del de Porono Sí se ve como de la época Sí, ¿verdad? Como que medio vikingón Como que sí se ve de la época Como que se debe dar todos contra todos, ¿no? Porque los de esa época Eran todos contra todos Entonces mi compadre Es el mero mero de Porono Y pues aquí Lux está esperando A que llegue Willyrex y Vegeta Ay, qué asco, ¿no? Son todos homosexuales La verga, me dio Con esto estoy feliz Pero todos putos estoy feliz No, pues Metas dos ya las tengo No necesitan más putos De momento Bueno, a rato vamos a ver Dos chelas más Y grabarán Seguro que se atrecer Tantos putos más necesitan Vamos a seguir aquí Raza con Ubisoft Acabamos de jugar No Honor ¿No uno? No, es no Honor Por Honor Por Honor, sí, cierto Por Honor Son putos Menino de los cuatro Son re putos ¿Cuáles cuatro? Por Honor ¿Uno, dos? Este, pero ahorita les platico Ahorita bailar el Duxa Con Marina Yo traigo la cámara de Duxa Con la novia Con la novia del güero Que me va a compartir al rato Y con Jocelyn También va a bailar Entonces van a bailar Jocelyn 2016 Son por el 2016 Muy amén Fíjate, estoy grabando A la modernaza A ver, no Mira nomás Mira nomás Ay, Duxa De nada, Duxa De nada por grabar esto Mira Tengo a dos Sí, pinche Perdón, no juro Con la hombre Mira Uy, ya te tengo a tres, Duxa Dejame a través 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 Es para salir Pareja De nada Duxa Ponte a bailar No seas gay Con los tres Y con la chica Marina Con la chica Con la chica Hay muchas table dance Vamos a bailar Con la chica Con la chica Con la chica Ponte a bailar Ponte a bailar Acarando Es la primera Es que voy a probar esto ¿Viste cómo le hizo? Le hace Aclarando Ponte a bailar 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 ¿Para qué? No se van a llevar Una vez A bailar No se van a llevar 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 Ay, güey, tú sí tienes zoom, déjame, te grabo, ¿no? Grábame, grábame. Ponle el zoom, ponle el zoom. Ah, güey, güey, mira nomás. Mira, aquí hay una nueva. Ah, mira. Mira ese rastudo. Qué madre. Ay, a mí le va a tocar su rato. Mira. Es otro pedo, mi compañero. Zoom, 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 mira. Two girls. Mira. Mira, Duxa. No mames. El güero, bueno, Rosa. Toca bailar. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira nomás, eh. Mira nomás. Vámonos. Mira. Mira, mira, mira. Pásenle el traje del gato. Míralo. Míralo, míralo nada más. Parece el conejo excitado, güey. Le estaba dando un chichavo del ocho. Le estaba dando un calhambra al chavo del ocho. Mira, la que baila mejor es la güera. Me voy a dirigir a él. Sí. Ignora los a ellos. Oh, sí. A las dos. A Duxa. Ya, ya, ya. Ya puso la cara seria a Duxa, eh. Quiere decir que ya está bailando. Ya, ya se está concentrando, mira. Ya bailó mal la concentración, güey. Ya bailó mal. Aguas, güey. Let's go. Sí. La baila mejor que la fija, sí. No, esta no. Es la, mi carnal, esta que baila mejor que a partir de Marina para atrás. Sí, no, la güera es otro cero, güey. ¿Tampoco no la güera es otro cero? Güero. Chinga. No podemos grabar pantallas y que por eso no se las mostramos. Ay, perdón. Yo voy a grabar al camarógrafo. Ay, camarógrafo. Ay. Bueno, ahí está el bar. Allí se toman fotos. Allí está Asdiscreet. Y atrás está For Honor. Muy chido, eh. Vamos a ver qué más en el trono esperan. Pues ahora sí toca hablar de For Honor. Ya bailó, Duxa, ¿cómo te sentiste en el baile? Muy bueno. Me gustó lo de los celulares para la gente que no tiene Kine o cámara de Play 4. Espérate, yo no soy Ubisoft, a mí no me importa eso. ¿Qué tal la verga, entonces? No, yo lo que digo es que bailaba mejor que las viejas, Duxa, ¿eh? Como que yo no... Excepto la güera. Sí, excepto la güera. No, la güera bailaba mejor porque ella tenía como cuatro horas bailando. Era la primera que bailaba. No me importa, la güera bailaba la respeta. La güera la respeta. A la güera le pagan por bailar eso, güey. A mí no. ¿No se acuerdan? No, caro. Pero bueno. Jugamos For Honor Rosa, jugamos los tres en el mismo equipo. Este... Esta vez no le voy a decir que nos pasó algo épico porque realmente los otros güeyes estaban muy naps. Pero ¿cómo no comunicábamos? Ah, pero la comunicación. Estábamos... Bueno, éramos cuatro. Con un güero. Pero el otro güey era un güero X. Y había dos franceses atrás de Ubisoft. Bueno, franceses canadienses. Este, tratando de decir, ah, nosotros les dijimos qué van a hacer. Nos valió ver quién nos estábamos con Miguel entre nosotros, gritando. Vaya por ese hijo de la verga. ¡Tú haces hijo de puta! ¡Vámonos, puto! A ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¡Mátalo, mátalo, culo! ¡Mátalo! Entonces fue muy bueno. El juego yo creo que es como una combinación de... Yo creo que es una idea como Herold Warriors, pero online. Nada más que no estás contra la computadora si no estás contra una otra persona. Porque van a sacar comparación en televisión más o menos como es. Sin embargo, la jugabilidad del juego creo que es lo que se destaca, ¿no? Aparte la comunicación estaba bien chido cuando hablábamos. ¡Ay, voy por ver! O sea, lo cooperativo en el monitoreo estaba muy entretenido. Porque si uno la caga, puedes procurar ese equipo misteriamente. Exacto. Estaba muy bueno porque la caga decía, ¡ay! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿A quién? ¿A? O el güero decía, no, estoy en B y en B va a C, así. Y no es como un shooter que vas y te campea. Ahí no puedes campear ni mal, es porque todo es con parte. Todo es con espada. O sea, todo es close combat. Entonces no puedes campear. A ver, te tienes que acercar. ¿Cómo les parece este tema de combate? ¿Tienes que cambiar entre tres posiciones? Tiene que cambiar porque está muy fácil lo de bloquear. A ver, te tiene que comiena nomás. ¡Ah, está bien! Mira esa locura. ¿Cómo sería el cuerpo? Más carne, por favor, más carne. Así es como se debe de ejercitar el cuerpo. Bueno, ahora sí. El sistema de combate, tres posiciones, tres tipos de defensa. Y tres tipos de ataques. También, exactamente. Arriba, derecha, izquierda. Arriba, derecha, izquierda. Y dos tipos de ataques. El débil o fuerte. Podrías esquivar como gears más o menos. Y puedes romper escudos con otra tecla. A mí se hizo un poquito complicado, porque obviamente era la primera vez que lo jugábamos. Pero se me hizo muy dinámico. Muy divertido. Y muy observador de ver cómo se está poniendo el otro güey en posición para taparte tus golpes. O sea, es ver cómo se está poniendo el otro güey para que le tapes el golpe y para que puedas atacarlo y que sí le dé. Y son dos cosas. Exacto. Entonces, este, digo yo, esperemos que nos den por unos segundos de imágenes para ponerlas exclusivas o lo que sea. Si no, pues nos van a poner nuestras hermosas caras. Y esas bellas princesas que están bailando, que no creo que les moleste. Y me como las llaves así. Erg, raza. Ahí nos vemos. Pues bueno, aquí estamos con Marida. Hola. Y ahora ya la voy a entrevistar. Arribaste el micrófono, cabrón. Es que lo traigo de adorno nomás. Pura finta. Es para que así estamos en un... Uy, conté hasta ahora al revés. A ver. A ver, Marina. ¿Qué te pareció bailar? Este, bueno, la verdad, creo que ya se dieron cuenta que en realidad no soy brasileña. Después de verme bailar, era una gran mentira. Yo más bien vivo en la calle de Brasil, ahí en el centro histórico de Andrés. Y por eso la gente se confunde, pero estuvo divertido. ¿Y qué se siente tener un peruano acosador cerca de ti? ¿Qué mamón? No, eso, tapar el micrófono. No, 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 no. Dicen, no, no, no. Quítenla el micrófono. No, 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 no. Este, que ya se listan para la entrevista. ¿De Ghost Record? Sí. ¿Y Lucas? Este, no sé, hay que encontrarlo. Y así nos interrumpen, Rosa. No respetan las entrevistas. Trabajo, trabajo, trabajo. Con Marina, con Marina, esta es una pregunta. Marina, ¿qué sientes de toda la gente mierda que va y cometa pendejadas en tus videos? No, nadie hace eso. La gente es muy linda, nadie ha dicho nada feo de mí. Bueno, a veces, pero... Estamos fundidos. No, a ti, aquí, aquí... Aquí, 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 aquí... Chiquen, 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 chiquen. Chiquen a su madre, hijo de puta, déjate, pere, 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 pere. Aquí se les mienta a su madre, se les dice... ¿Van a correr? No, ¿por qué si no es para Yubi? Dile, dile, ¿para Yubi se me no pasa nada? Sí, yo soy de Yubi, se me no te apura. Yo te digo que tranquila. Yo soy camarógrafo. Este, pues no sean culeros. Pero espérate, es que así no es. Sean buenos. Ahora, diga mismo, ¿no sean culeros? No, no puede ser gracia en internet. Pero no es para Yubi. No me dejan de decir que en internet. No hay problema. Bueno, raza, pues, estas fueron confesiones. Bueno, raza, pues, ya es el día siguiente. Pero aquí voy a cerrar el video. Creo que han disfrutado todo el día de ayer. Estuvo muy chido lo de Ubisoft. Este, y pues, el día de hoy ya verán otra cosa, obviamente. Conferencias y otras cosas a las que vamos a ir. Pero bueno, hasta aquí el día uno. Y nos vemos después.